Esta semana en programación especial tenemos el estreno de Minuto Final, los últimos momentos del presidente Juanito Mora. Este filme, coproducido por la Universidad Estatal a Distancia y el Ministerio de Educación Pública, muestra la caída del poder del exmandatario nacional y los intentos posteriores que lo llevaron a la muerte. No se pierda el estreno de este documental que rescata un capítulo olvidado de nuestra historia. Este viernes 30 de septiembre a las 8 de la noche, con repetición el sábado 1 de octubre a las 12 de mediodía. Por Canal UCR, Televisión con Sentido.